muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal el día de hoy chicos modo clasificatoria muy individual esperemos ganar y ser muy felices vamos vale caemos en mil y caen cuatro personas al parecer así que vamos allá let's go y me que pillas armilla del tirón felixín gracias te quiero saluditos va tenemos armas chicos tenemos arma tenemos escopetilla vamos a pillar esta alguien te ha caído de repente mueren dos aquí esto vamos a cambiar esta por esta pillamos esto 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 pin por favor puedes bajar gracias chicos que pasa con el pin no sé por qué está tan alto me cago un to o sea me cago en el pin este chicos no es broma vaya ojo qué nombre con tu par bro en qué momento había otra persona aquí yo no me he enterado hermano hola qué tal y qué desgracia que no me haya pillado a que sí o sea me tenía toda la espalda y no no sé cómo no me ha reventado la verdad eh chicos qué pasa con el pin este que no no me está gustando por lo menos que no me hace nada de gracia el pin este qué seguís vamos vamos y creo que hay otro va chico genial genial entre comillas dentro de lo que cabe chicos nada más me cago un to que estoy teniendo una suerte que no sé cómo no había escuchado ese hombre antes o sea lo digo muy en serio me cago un to vale creo que el que estaba por aquí abajo era el que estaba acá no creo hay que tener un montón de cuidado por la montaña ya que hay un montón de campers creo venga vamos a pillar esto por aquí tienes tiempo por acá pillamos esto 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 recargamos por aquí y ya estaría así que es verdad que voy a pillar botiquines botiquines saco y ya estaría chicos genial aprovecho chicos para dar nueva noticia nueva filtración y es que se vienen dos armas si si tal cual se viene una granada de ceñuelo que es en plan como una estatua la cual pondrías por el mapa y si la gente no sabe qué es pues se la puede comer con patatas que sería una especie de loot o algo así donde la gente pues se va a confundir obviamente o a pillar el loot y si se acerca pues se la come o sea bastante troll un poco o sea la granada troll le llamaría yo pues así es la vida dura y complicada como el ceñuelo este de de la granada que me parece a la vez épico y a la vez muy troll la verdad pero bueno se vendría esta granada especie de ceñuelo que también si no estoy mal cambiaría de forma o sea en plan del loot de las personas digamos eso es un loot pues no es un loot en verdad sino es una granada así que me acerco y me mato saludos o sea vaya troleada que la gente se va a pegar bueno chicos esa sería la primera arma que vendría y la siguiente sendría ojo que ya no sé hablar digo sendría eh flequín que sendría no lo sé saludos bro que el punto se va a cerrar y yo no me enteraba la siguiente arma chicos sería la m1887 si si da igual que es una escopeta super vieja que se creó en 1887 y se dejó de producir en 1926 así que es bastante vieja chicos es una escopeta de palang así que tengo que ver que tal está en el jueguito a ver si está chetada si no está chetada que tal quita si no quita bueno al fin vamos a analizarla y esa era la noticia chicos que quería traer próximamente se vendrían estas dos nuevas armas la que me hace bueno las dos hacen ilusión probarlas porque me da un montón de curiosidad quitarse la granada y la escopeta aunque yo en lo personal me inclino un poco más por la escopetilla que tal que esté super guapa la granada ya me parece un poco troll pero bueno chicos es lo que hay es lo que se viene así que hermanos para más noticias más filtraciones ya sabéis apoyar este vídeo con un pedazo de like ya que de esa forma me ayudan un montón y podrías ir trayendo noticias filtraciones codiquillos partidas guapas mi tontería jaja así que eso y por cierto que si hay gente viendo el vídeo que aún no se haya suscrito suscribirse a Saku a Saku Paquito chicos y activar la campanita ya que de esa forma youtube les puede avisar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like dicho esto seguimos con la partida chicos a ver si la weñamos por lo menos por lo menos por lo menos el king win era la bro así que vamos allá let's go vale ya quedan 21 personas chicos ojo 21 personas 2 kills máxima concentración vamos a punto por la zona epic por cierto a ver que hay de bueno por aquí vamos hola que tal hola buena tarde hola que tal que no hay nadie aquí bro creo que en esta casa puede haber alguien ojo vamos allá let's go vamos hola buena tarde que no que era broma que no hay nadie vamos a botar un par de estas y pillamos estas claro que si vamos a botar estas y pillamos estas vale bro puedo ser más retrasado chicos que veo una granada y me pongo encima soy tantísimo chicos lo siento el retraso el retraso que si me como una granada normal ojo con los señuelos o sea me los comería todos con patatas literalmente pero bueno chicos vamos allá ya quedan 17 ojo que se viene top 20 bueno ya top 15 de hecho así que eso vamos a dejar esto por aquí bro bota esto pilla esto pilla esto eh eh ahí está y el punto se cierra chicos ahí está se está cerrando y yo por el momento no veo ni a Peter me caunto donde hay gente chicos por acá no habrá nadie que venga por allí quizá quizá no es cierto venga venga saluditos y por aquí algún tipo de campero no es cierto no hay camperitos no hay camperitos chicos me caunto botiquín saco bro va ya quedan 15 chicos top 15 ojo que se viene top 10 ya el punto se cierra y el siguiente ya esto se pone interesante ya que todos estamos más junticos si vamos a ver que hay por aquí hola que tal hola buena tarde avanzamos va ya quedan 3 o sea hola porque ya queda tan poca gente no entiendo no lo entiendo la verdad venga vamos bro que se va a comer esa granada que tampoco soy tan tonto o sea que soy tonto pero no tan tonto ¿sabes? venga chicos que vamos a ver cuál es el siguiente point estamos dentro de hecho o sea estamos realmente bien o sea no me quejo vamos a dejar por aquí un par de minillas por aquí una por acá otra por acá y otra por acá ahí está no se las va a comer ni a un peter pero bueno algo salgo venga chicos seguimos aguantando ya quedan 12 personas y ya huelo el top 10 chicos sí huele a a fresa a fresa con heladito que rico ¿no? en este momento un heladito con fresa yummy yummy se me hace agua la boca chicos que no que es broma que tengo que bajar de peso saludos venga chicos let's go vamos allá a ver si logramos ver a alguien que eso está bastante quieto bro no hay flow vamos a ver si vemos a alguien por aquí ni a un peter ni a un peter julio que no hay nadie chicos o sea está más solo esta zona que se yo a ver si el drone revela algo está bien a por mí o sea eso es algo claro chicos que el drone siempre viene a por mí y ya está pero bueno chicos he seguido controlando ya quedan 8 personas bro la batería 10% en serio puedo tener tan mala suerte o sea en serio en serio chicos pues nada ojalá acabar la partida sin que el móvil se apague esa es mi última esperanza de la peter pues nada chicos el punto se cierra en esta zona así que yo creo que me voy por aquí a ver si logro ver a alguien o algo no sé y a ver qué pasa en la casa vamos yo creo que voy a la montaña esta de allá al fondo ya que si el punto se llega a cerrar ahí chicos estaríamos muy beneficiados la verdad así que es verdad que por aquí creo que que hay algo interesante una caga interesante una cagota ya chicos avanzamos voy a la altura ya está a la alturita vamos ya quedan 8 chicos ojo ojo que se viene guiñada después de muchos días sin guiñada en el canal chicos se viene se vino hace cuánto no subo una partida ganando chicos es que mi suerte es la siguiente grabo y me matan rápido y en la realidad cuando juego normal sin grabar gano o sea que porque mi suerte es así no lo entiendo a ver si en esta que estoy grabando puedo ganar por lo menos o algo digo yo no lo sé si la suerte me sonríe un poco venga chicos que ya queda poquísima gente imposible que no gane esta ronda o sea se cierra aquí el punto chicos ya está más ganado no puede estar chicos tengo glues tengo 3 glues chicos ojo ojo 7 personas vivas el punto se cerra aquí así que yo yo me voy a quedar en altura chicos paso me quedo en la turita si en la turita en la turita en la turita estoy mejor para eh feliquín que estás drogado no chicos no sé no sé qué me pasa a veces vale quedan 5 quedan 5 personas y ojo que podemos guinear creo en la victoria bro creo en la victoria en la victoria en la victoria va chicos seguimos aguantando es que no veo a nadie pero donde está toda la gente no veo ni a Peter bro ni a Peter vale ya quedan 4 ya queda poquísima gente ya cuando el punto se cierre ya se define esto chicos si si o sea desde que el móvil no se me apague que no sé ya cuánto tenga de batería todo está perfecto o sea todo está más que perfecto chicos también confío de que el móvil no se apague o sea es que si el móvil se me llega a apagar en este momento no hay vídeo y no hay una caca y me cabrearía bastísimo chicos lo digo porque ya me ha pasado que me he sacado muy buenas partidas y de repente el móvil se me apaga y eso no hay vídeo ni nada en la vida así que es algo que no me gusta que me pase bueno yo creo que a nadie le gustaría que le pase y cuando me pase me toca bastante el huevardo el huevo izquierdo así que me toca venga chicos seguimos aguantando así que es verdad que tampoco veo a mucha gente por aquí ahora por aquí abajo a alguien no no sé ni a Peter bro quedan dos personas chicos y el punto se cierra allá al fondo me cago un dos vale pues vamos al punto del tirón ya está ya que no veo ni a Peter bro al punto al punto al punto del tirón del tirón es que quedan dos chicos no tengo idea dónde están esos hombres pero bueno viene un coche en serio bro alguien en coche really va estamos dentro chicos allá al fondo hay alguien se ha bajado el coche no sé queda una persona chicos queda la persona que iba en coche que está por ahí al fondo dónde está el cochecito por allí por allí viene el cochecito el cochecito bonito solo queda ese hombre chicos me caunto par y se sale de rango chicos preciso se sale de rango me caunto va queda ese hombre chicos queda ese hombre queda ese hombre para 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 venga más y más concentración peliquín que hijo qué pasa no como puedo tener tan mala suerte y lo dejo a 53 chicos y lo dejo a 53 ahora es cuando no sé si reír o llorar chico lo digo muy en serio o sea pregunto chicos se puede ser más desgraciado en la vida ay dios lamentable pero bueno chicos ha hecho lo posible al final pues que se yo esa persona tiene un montón de suerte pero bueno chicos espero que les haya gustado un montón el vídeo clasificatoria dos kills top 2 de 52 así que tampoco ha estado tan mal así que hermanos espero que les haya gustado un montón el vídeo si fue así apoyadlo con un pedazo de like muy importante chicos suscribiros al canal activa la campanita escriben todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción y ya está chicos recuerden que yo soy Feliking chao chao